Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google, en la descripción de este vídeo Y si chicos, llegan los Totti, la época más especial del año en FIFA Tenemos rebajas increíbles en BuyFIFACoins Así que nada, a poner el código del equipo para un 5% de descuento y a disfrutar de las monedas ¡Oh! ¡Tochekinu! ¡Un novio de FIFA 23! Y hoy, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Kylian Mbappé, ¿vale? Mbappé, Playordemont, estábamos esperándolo hace ya y hoy ha salido Vamos a ver si realmente merece la pena, qué piden por él, la solución más barata Y todo sobre el nuevo SBC de Kylian Mbappé Parece ser que también han sacado todos los Totti en sobres, ¿vale? Eso al menos pone ahí Yo no me fiaría mucho, la verdad Yo no me fiaría mucho Esos sobres se suponen que iban a salir el viernes Y han sacado que han salido hoy Yo si fuera vosotros, abriría sobres mañana, ¿vale? No sé hasta qué punto es verdad lo de que estén hoy ya los Totti en sobres Yo si fuera vosotros, abriría los sobres mañana Que no os cuesta nada esperar un día más Y se supone que es el viernes cuando iban a sacarlos, ¿vale? Así que bueno Dicho esto, comentaros que si te suscribes al canal con la campanita activada ahora mismo En tu próximo sobre te tocará un Totti Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada en todo el evento Así que nada, suscribiros al canal para que os toque un Totti Si no te suscribes, como digo, no te va a tocar nada Y aparte, eres francés Deciros también que en la descripción tenéis mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube Que es donde estoy activo últimamente Así que nada Dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC de Kylian Mbappé Que es, pues bueno, lo interesante de hoy Y lo que venía a traeros Que como ya he dicho, pues ha salido Kylian Mbappé, Players de Bon Así que vamos a ver la carta, ¿vale? Así que nada Primero que nada voy a hacerme mi doble mejora O sea, mi doble mejora Mi mejora diaria, ¿vale? Que no se me olvide hacer la mejora diaria Importante, que no se me olvide a mí Que no se os olvide a nadie hacer la mejora de inicio diario Porque ya sabéis que hoy es la número 10 Si no me equivoco Y dan un sobre bastante bueno ya Así que importante que cada día Hagáis la mejora de inicio diaria Y que no se os olvide ni una sola vez, ¿vale? Así que bueno, voy a hacerla yo también No tengo ya jugadores en el club casi Que ruina Así que bueno, vamos a entregar esto Me dan una doble mejora más 81 Y en objetivos puedo recoger también El sobre de mejora de 10 jugadores Más 80 y pico, creo que es más 81 10 más 81, algo así Pero bueno, igualmente sea el que sea Vamos a abrirlo ahora mismo Es un sobre de 11 jugadores, ¿vale? 11 jugadores más 80 y no sé cuántos Vamos a ver lo que es Y vamos a abrirlo Y bueno, si me toca Mbappé Toti Pues ya sabremos que sí que es verdad Que están los Toti todos en sobres ahora, ¿vale? Yo igualmente os recomiendo que os esperéis a mañana Por si es bug y no están los Toti todavía Bueno, pues me toca panel No vamos a poder comprobar si están los Toti o no Rafa Varane Que lo metieron todavía en un SBC Así que bien, me lo devuelven a Rafa Varane Y bueno, tenemos un IF Rafa Varane Medias 83 Medias 84 No está tan mal, la verdad No está tan mal este sobre Así que bueno Se firma realmente Es un buen sobre Así que nada Estos tres jugadores repetidos Y vamos ya a ver la carta de Killian Mbappé Mbappé desde que se filtró Estaba ya Bastante, bastante Heiteado Obviamente Porque Tiene la misma media Que el IF ¿Vale? El nuevo Mbappé Azdemont tiene un punto más de pase Así que es la misma El IF lo puedes comprar transferible Por el mismo precio Pero lo bueno Como siempre Que ya lo he dicho más de una vez Es que cuando sale un jugador en SBC Puedes hacerlo con medias gratis ¿Vale? Con medias intransferibles Cosa que si lo tienes que comprar en el mercado Si tú quisieras comprar en Mbappé Tienes que tener sí o sí Un millón y medio de monedas Para comprarlo Si lo vas a hacer en SBC Como ahora mismo Pues realmente Si tienes medias en el club Puedes ir abaratándolo Incluso si vas crafteando poco a poco Puedes llegar incluso a conseguir gratis A este Kylian Mbappé ¿Vale? Así que bueno Es una buena carta en SBC Como digo Para gastar medias Aunque también es brutalmente caro La verdad Que en mi opinión Se han pasado muchísimo Así que bueno Vamos a ver la carta igualmente La carta obviamente Es absolutamente brutal Y uno de los mejores jugadores del FIFA Por supuesto Tiene ahora mismo Mbappé 2 y 22 24 años Tiene ya Mbappé 1,82m de altura Alto de ataque Bajo en defensa Diestro 5 de skins 4 de pierna mala Importante Que es Por si hay algún novato Este Mbappé Evidentemente no es mejor que el Totti ¿Vale? El Totti es infinitamente mejor Pero este se puede hacer Con medias intransferibles Como he dicho Y el Totti pues lo tienes que comprar O que te toquen un sobre Tiene aquí Aquí tenemos los rasgos ¿Vale? Tiene pues bueno Se puede poner en punta De media punta Este nuevo derecho Este nuevo izquierdo Juega de PSG Francés Muy fácil de linkear 98 en ritmo Con 98 y 98 90 en tiro Con 94 en finishing 83 en pase Con 88 pase corto 93 en regate Con 94 Regate 94 Anticipación 94 agilidad Y 77 en físico Carta Como digo Absolutamente brutal Pero también Absolutamente brutalmente cara ¿Vale? Es muy caro Y verdad este Mbappé Así que bueno Primero SBC PSG Nos pide un jugador del PSG Unif Y valoración 85 Nos dan un sobre Pequeño y jugadores de oro Voy a intentar ir rápido Porque son 10 SBCs ¿Vale? Así que bueno Aquí tenemos la solución más barata Al primer SBC Serían unas 80.000 monedas Cuanto menos Sorprendente Muy caro De verdad Segundo SBC Francia Nos piden un jugador francés Y valoración 86 Y nos dan un sobre de mezcla De jugadores premium Vamos a ver la alineación Esta vez es un 4-3-3 Y aquí tenemos la solución Más barata ¿Vale? Si queréis copiarla Pues parar el vídeo Que es que Como digo Quiero ir rápido Para que no se haga eterno Este vídeo Lo más caro de este SBC Pues bueno Probablemente ese Donnarumma Ese Rubén Díaz Por las medias ¿Vale? Así que nada Este SBC serían 120.000 monedas ¿Vale? Para que os vayáis Haciendo una idea Tercer SBC Ligang Nos piden un jugador De la Ligang Y valoración 86 Y nos dan un sobre Pequeño de jugadores Top de oro Al menos dan un sobre Que no es malo del todo ¿Vale? 4-3-3 Entre paréntesis 2 Y por aquí tenemos La solución más barata ¿Vale? Este SBC Parecido al anterior Serían otras 120.000 monedas ¿Vale? Así que nada Vamos ya con el siguiente SBC El SBC D En plena forma ¿Vale? Top 4 Nos piden un IF Y valoración 86 Van tres SBC seguidos De valoración 86 Nos dan un sobre Pequeño de jugadores Top de oro Vamos a ver la solución Más barata también Este SBC Muy parecido al de antes Pero ahora con un IF Que es ese Hamoumi Traoré ¿Vale? 130.000 monedas En este caso 10.000 más que antes Pues por ese IF ¿Vale? Ahora nos piden Dos plantillas de 87 De valoración Nos dan un sobre Pequeño de jugadores Solo único Voy a enseñar Solo una solución Porque realmente Es la misma solución Para los dos SBC ¿Vale? Porque son las dos plantillas Exactamente iguales ¿Vale? Aquí tenemos Esto es un 87 De valoración Que serían unas 190.000 monedas ¿Vale? Para el siguiente SBC Como digo Exactamente la misma solución Da igual la alineación Porque no nos piden química Para el siguiente También podéis poner Exactamente la misma alineación Son tres jugadores Tres SBCs de 87 de media Y hemos puesto IF Así que podéis poner La misma para todos Ahora 88 de valoración SBC Alineación 451 De este también hay Tres SBCs iguales De 88 de valoración Así que La solución que voy a enseñar Ahora mismo La podéis usar Para los otros dos Que sería esta Oblak Parejo IF José Luis Rubén Díaz Mati Müller Lukaku Lewandowski Tony Cross Tres SBCs de Tomás Y Luis Suárez Vale Este SBC Solo este SBC Vale 400.000 monedas Killian Mbappé en total Vale alrededor del 1.700.000 monedas Es brutalmente caro Pero si lo queréis Craftar poco a poco Con las medias Que os vayan tocando Realmente podéis utilizar Así que nada gente Ponedme en los comentarios Que si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós